Quise con esta canción llegar a todos ustedes, hombres y mujeres que sin querer tal vez han tenido que transitar ese duro camino que es el de la drogadicción. No está en mis manos hacer algo, está en ustedes mismos. Solo quiero brindarles mi apoyo solidario. Si supieras cuán hermosa es la vida y al vivirla, déjala que corra libre, no la empañes con mentiras. Muchacho bien, hoy solo estás y sales hoy a caminar por la ciudad, de pronto una calle oscura tomarás. Y llegarás a donde crees que así está tu felicidad y sin dudar dejas que corra por tus venas la crueldad. Y tocarás el cielo con tus manos y podrás volar, te sentirás dueño de un mundo sin sentido y realidad. Lo que era hermoso pasará y más solo y triste ahora tú te sentirás y correrás. Buscando encontrar una salida al más allá y no podrás, porque te sientes atrapado en tu dolor. Pero tal vez, si intentas algo, tú saldrás de esa prisión. Aquí hay un mundo que te espera y una vida bajo el sol. Puedes sentir, puedes sentir y estar mejor, puedes sentir y estar mejor, inténtalo. Hay gente que quiere ayudarte y sin rencor, pídele a Dios, para ti guardado tiene algo mejor. Aquí hay un mundo que te espera, aquí hay un mundo que te espera y una vida bajo el sol. Puedes vivir, puedes reír, puedes sentir y estar mejor, inténtalo. Puedes vivir, pídele a Dios, inténtalo, inténtalo.